Pariña, cuenta la audiencia cómo te sientes en este día 22 en Volta de Ámbito. Bueno, me siento con mucha señalencia, me siento con mucho cansancio, tengo ya dolor en las piernas, tengo dolor de cabeza, leve, y ahora paso por aquí la doctora del consultorio, y tengo la presión en 90 con 60. Comentaron que aceptaste nuevamente los servicios médicos del Ministerio de Salud. Sí, acepté los servicios del Ministerio de Salud Pública porque realmente las doctoras están siendo presionadas, y en general este sistema de salud está siendo presionado por la Ciudad del Estado, que es omnipresente, pero le estábamos causando más problemas a los médicos que lo que le estábamos citando. O sea, uno trató de quitarle cualquier tipo de responsabilidad y eso es lo que le trajo más responsabilidad. Pariña, ¿hay alguna otra sede diplomática que se ha interesado en tu Estado de Salud? Bueno, en este momento estoy esperando una visita de la Embajada de la República de España en Cuba. No han llegado todavía, pero bueno, lo estoy esperando. ¿Sabe si las autoridades gubernamentales continúan mostrando indiferencia o si han tratado por medio de interlocutores mandar un mensaje? Bueno, hasta este momento ni directa ni indirectamente me han dicho nada. ¿Te has pesado? Sí. ¿Cuánto estás pesando? Bueno, estamos usando dos pesas, una que traen las autoras y otra que nosotros tenemos aquí. Estoy pesando 73 kilos por una, estoy pesando 77 por la otra. ¿Tú pesabas 87 kilos cuando usaste? 87 kilos yo me pesé en Miami, antes de venir para acá y pesaba 87 kilos. ¿Crees que cuando tengas la próxima recaída quede internado en el hospital? Bueno, realmente eso no sabe nadie. Porque el gobierno tiene su estrategia con respecto a esta huelga de hambre. No sabemos si ahora cuando caiga me dejen o me vuelvan a hidratar y me manden para casa. Realmente eso hay que esperar para ver qué pasa. ¿La iglesia te ha contactado? No, la iglesia me ha contactado en la persona del obispo Arturo de la diócesis de Santa Clara de Santa Espíritu, pero después no han ido más. Después que el obispo de la diócesis de Santa Clara de Santa Espíritu, Arturo González Amador, me presentó aquí y después vino con el representante de la Nauciatura Apostólica de la Santa Sede, que vinieron aquí y nos han venido más.